Bienvenidos a un nuevo final explicado, esta vez para hablar de Mentiras Peligrosas, la última ganadora de mi cuenta de Instagram y que es un thriller que nos propone Netflix lleno de misterio, que intenta mantenernos así como atrapados hasta bien el final y buscar sorprendernos. Pero yo creo que, en realidad, como que fue muy ambiciosa y al final esa ambición de como que prometer y prometer demasiado termina excepcionando con el final real de la película. La película gira en torno a un misterioso asesino que no se nos revela hasta el final, pero que siendo sincero, yo desde un inicio dije como él es el asesino, y terminó siendo así, cosa que es lo más decepcionante. O sea, la película durante todo lo que dura va lanzando un montón de cortinas de humo como para distraer al espectador, hacerle sospechar de situaciones y personas, una por aquí, una por allá, pero al final la opción más obvia es la que termina siendo cierta. Y eso es una de las cosas más decepcionantes que tiene. Y también el hecho de que en realidad cualquiera de las cortinas de humo que lanzó, si hubiese sido real, hubiese sido mucho mejor que el final en sí. O sea, eso es lo que me decepcionó. Si no entendiste de lo que estoy hablando porque no la viste, o si es que la viste pero quedaste con dudas, tranquilo porque voy a hacer el resumen de siempre y luego la explicación en esto que es El final explicado de Dangerous Lies O en español, Mentiras Peligrosas De Netflix Todo comienza cuando Adam, un joven estudiante, va a buscar a su pareja Kate el restaurante donde esta trabajaba, realizando el turno de noche. Y justo en esa oportunidad el restaurante sufre un asalto de un tipo que con pistola en mano exige todo el dinero de la caja, pero que es detenido por Adam, quien lo sorprende por detrás golpeándolo con un sartén y salvando el día. O bueno, casi. Al final Adam y Katie resultan ilesos, pero el asaltante, antes de que Adam lo detuviera, alcanzó a matar a otro tipo, y quedó en urgencias para recuperarse y luego ser juzgado. Cuatro meses después de ese incidente, Katie terminó trabajando como cuidadora de un anciano llamado Leonard, y en paralelo a eso, la chica y Adam intentaban combatir las deudas que los estaban ahogando, porque Adam había dejado sus estudios en busca de un trabajo y no había tenido éxito. Una noche, tras una discusión con Adam por los mismos problemas de dinero, Katie va a la casa de Leonard a sentarse en su entrada y pensar, siendo sorprendida por Leonard quien escucha ruidos y baja con un bate en mano imaginando que es un ladrón, y ahí el anciano le pregunta a Katie qué hace ahí tan tarde, y la chica le cuenta sobre sus problemas de dinero y cómo estaba al borde de perderlo todo. Y Katie le pregunta a Leonard qué hace él despierto tan tarde, y con un bate, y el anciano dice que ya varios días ha venido sintiendo pasos por la noche en la casa, pero nunca ha visto a nadie. Leonard se ofrece a darle dinero a Katie para que solucione sus problemas, diciendo que él siempre quiso tener una familia, alguien con quien envejecer y vivir, pero nunca pudo cumplir ese sueño, y ahora estaba totalmente solo, así que de alguna forma le serviría ayudar a Katie porque según él, así se sentiría que al menos ayudó a una joven pareja a cumplir ese sueño, que él siempre tuvo. Pero Katie le dice que no puede aceptar su dinero, porque siente que sería aprovecharse de él. Al final, Leonard contrata a Adam, el esposo de Katie, como jardinero, ya que la casa de este tenía un enorme jardín que nadie cuidaba, porque años atrás contrató a un jardinero y de un día para otro, este dejó de ir, y Leonard nunca más supo de él. Una tarde, un tipo que se presenta como Mickey Hayden, corredor de propiedades, toca la puerta de Leonard, siendo atendido por Katie, y diciéndole que unos clientes suyos se enamoraron de la casa y querían presentar una oferta. Pero Katie le explica que el dueño, o sea Leonard, no tiene intención de vender la casa, ya que ha vivido toda su vida en ella y antes de él pertenece a sus padres, y había un gran valor sentimental ahí. Transcurridos unos días, y luego de darle sus medicinas y despedirse de él por el día, Katie recibe el cheque con su pago, y pasa directo al banco a cobrarlo. Pero cuando abre el sobre se da cuenta de que el cheque era por mucho más dinero del que ella ganaba, y Adam le pregunta si acaso le subieron el sueldo. Y Katie le dice que una noche luego de discutir ambos, ella le contó a Leonard de sus problemas económicos, así que probablemente el anciano le dio dinero de más, para poder ayudarla. Pero Katie todavía sentía que no podía aceptarlo. El problema de esto es que ese mismo día vencía el plazo del pago de algunas deudas que tenían Katie y Adam, y el banco estaba por cerrar. Así que si Katie se devolvía a casa de Leonard a pedirle que le hiciera un nuevo cheque, sin el dinero extra, no tendría tiempo de regresar al banco y cobrarlo. Por lo que Adam le dice que mejor cobre ese cheque hoy, guarde todo ese dinero, use el que le corresponde para pagar sus deudas, y al día siguiente hable con Leonard diciéndole que no puede aceptar su dinero extra, y le haga una transferencia devolviéndoselo. Y eso es lo que Katie intenta hacer al final. A la mañana siguiente, Katie va a darle sus medicinas a Leonard y decirle sobre el dinero extra que le piensa devolver. Pero lo encuentra muerto en el ático de la casa. Junto al cuerpo de Leonard, además Adam encuentra una llave que abre un baúl, en donde habían fotos de Leonard joven, abrazado a una mujer. Cosa rara, porque Leonard le contó a Katie que nunca se casó. Y había también un montón de cartas que Katie decide no leer por respeto a Leonard, pero también Adam encuentra un recorte de un periódico con la noticia de una mujer que murió en un accidente de tránsito. Adam, que no tiene tanto respeto por Leonard y no tiene problemas en revisar sus cosas, se da cuenta de que el baúl tenía un fondo falso. Y al quitarlo, ve una enorme cantidad de billetes, los cuales Katie le dice que no debe tomar, pero Adam la convence de sí tomarlo, diciéndole que Leonard no tenía familiares vivos. Por ende, si ese dinero lo encontraba la policía o se lo quedaba a algún policía corrupto, o se iba para el gobierno. Y según Adam, si Leonard tanto quería a Katie como decía, seguramente hubiese preferido que ella se lo quedase en lugar de otros. Cuando llega la policía a recoger el cuerpo y todo eso, la detective Chesler que toma el caso le hace algunas preguntas de rutina a Katie, lo típico, de cómo estaba de salud Leonard la última vez que lo vio, si tiene familiares y todo eso. Aunque lo importante es que Katie le dice a la detective que una vez Leonard le dijo que cuando muriera, le gustaría ser cremado y que sus cenizas sean esparcidas por el jardín donde había un árbol que su papá plantó el día que él nació. Al día siguiente con la casa vacía Adam decide ir y contar el dinero del baúl del ático pero siente ruidos por la casa así que cuando va a ver quién es es atacado por alguien que ni nosotros ni él alcanza a ver y que lo noquea de un golpe. Y al despertar varias horas más tarde y con Katie llamando su teléfono, él y la chica se dan cuenta de que quien sea que andaba merodeando por la casa y atacó a Adam aparentemente no se llevó nada. Pensando que el ladrón se espantó porque encontró a Adam pero que podría volver, Katie y Adam deciden tomar el dinero y guardarlo en un banco y al día siguiente son citados a la estación de policía por la detectiva Chesler que les pregunta si acaso Leonard ya que no tenía familiares dejó algún testamento pero Katie le dice que nunca le mencionó nada. Así que la detective queda con la pregunta de quién se hará cargo de los costos del funeral y de cremar el cuerpo y Katie dice que ella y Adam van a pagarlo y claro si tienen todo el dinero del pobre anciano. En el funeral de Leonard donde solo está Katie y Adam porque no hay familiares aparece una mujer que se presenta como Julia y dice ser abogada de Leonard. Katie obviamente dice que todo esto es extraño puesto que Leonard nunca le mencionó nada y ella que pasaba todo el día con él nunca la vio por la casa y Julia explica que eso es porque Leonard no quería que nadie supiera de esto y la hacía reunirse con él de noche cuando Katie ya no estaba y todo para preparar su testamento y ayudarla a ella a Katie en el proceso de hacerlo efectivo ya que al final si había un testamento y para mayor sorpresa de Katie en él Leonard le dejaba todos sus bienes o sea su enorme casa. Un día mientras preparaba la mudanza a la casa de Leonard que ahora sería de Katie Adam recibe una llamada privada de alguien que no se identifica con nombre pero que le dice que debe ir a la estación de policía porque tienen que hablar con él por el incidente en el restaurante de cuatro meses atrás y cuando Adam va a la recepcionista de la estación le dice que no hay ningún registro de que alguien lo haya citado a declarar y justo ahí Adam se encuentra con la detective Chessler que le pregunta qué está haciendo y Adam le cuenta de su situación enterándose ahí la detective de que Adam estuvo en el incidente del restaurante y además le dice que en realidad nadie de la policía lo llamó porque ese caso ya se cerró y el tipo que intentó asaltar al restaurante en ese entonces terminó preso y dos semanas atrás fue asesinado de una puñalada en su celda. Mientras Adam está en la policía Katie siente ruidos en el jardín de la casa de Leonard y se encuentra Mickey el corredor de propiedades insistiendo en hablar con el dueño de la casa para poder comprarla y Katie le cuenta que ahora ella es la dueña porque Leonard murió y lo dejó escrito en su testamento pero Mickey le insinúa que el testamento es falso diciendo medio en broma e ironía que él mismo podría escribir uno diciendo que Leonard le dejó la casa a su tía y como no habían familiares del fallecido probablemente nadie se lo ponga en duda. el enterarse de que Adam estuvo la noche del incidente del restaurante le hace a la detective Chesler sospechar un poco así que luego de visitar el lugar de comida la detective va a la casa de Adam y Katie pero solo se encuentra a esta última arreglando cosas de la mudanza y ahí la detective le pregunta a dónde va y Katie le dice que a la casa de Leonard porque ahora es suya según el testamento aquí la detective queda como mmm esto es raro y le pregunta a Katie por qué cuando ella le preguntó por algún testamento Katie le dijo que no había ninguno y ahora resultaba que sí y Katie le cuenta que fue justo después de hablar con ella llegado el día del funeral que una abogada desapareció y le contó de él y viendo que la cosa está medio rara Katie se molesta y le pregunta a la detective qué vino a hacer ahí y la detective le dice que buscaba a Adam pero visto que él no estaba le pregunta a Katie si Adam solía ir a buscarla siempre al trabajo en el restaurante o la noche del incidente fue algo fuera de costumbre y Katie le cuenta que Adam no iba siempre pero justo esa noche ella misma lo llamó para que él fuera antes y coincidió con el asalto que Adam pudo frustrar y la detective se marcha haciendo un comentario tipo Katie usted debería jugar de lotería primero llama a su esposo justo en el día en que asaltan su lugar de trabajo y este salva todo incluida usted y luego trabaja para un anciano por apenas 4 meses y cuando muere le deja una enorme casa es como que todo le estuviese cayendo del cielo pensando en que algo está mal la detective echa el bar con el ex jefe de Katie quien manejaba la agencia de cuidadoras que envió a Katie con Leonard y le pregunta si Katie tenía mal comportamiento o algo así y el hombre dice que Katie siempre fue una excelente trabajadora y que era muy cuidadosa con Leonard al punto de llevar un cuaderno donde notaba las medicinas que debía tomar y todo eso y la detective que hizo bien su tarea e investigó le enseña una copia del cheque que Katie cobra al banco el día antes de encontrar el cuerpo de Leonard preguntando si acaso Katie alguna vez le mencionó algo sobre un aumento de sueldo bono o algo así y su ex jefazo que ha sorprendido por la cantidad de dinero y le dice a la detective si acaso Katie estuvo robándole dinero a Leonard pero la detective dice que eso es precisamente lo que está tratando de descifrar revisando su nueva casa Katie encuentra una puerta secreta que daba una habitación donde encuentra un montón de cheques viejos que nunca fueron cobrados y que estaban a nombre de un tal Ethan el jardinero que Leonard mencionó que alguna vez tuvo y desapareció de la nada pero además Katie encuentra un cadáver que era ese Ethan y que tenía una mochila que en su interior cargaba con varios diamantes cuando Adam llega Katie le cuenta lo que encontró y este revisando el cuerpo se da cuenta de que tenía una herida de bala así que probablemente murió desangrado por ella dejando la pregunta de quién le disparó y si acaso alguien sabía que estaba ahí pero justo mientras la joven pareja discute eso el ex jefe de Katie llega golpeando fuerte la puerta para amenazarla diciendo que no la dejará arruinar su negocio ya que si la policía descubre que Katie se aprovechaba de Leonard robándole dinero y tuvo algo que ver con su muerte para quedarse con sus bienes obviamente nadie iba a querer contratar a una cuidadora de esa misma agencia ordenando la casa Katie nota que había frascos de medicina de Leonard a los que les faltaban píldoras y no calzaban con el registro del cuaderno que ella llevaba además luego de discutirlo con Adam esa termina quemando los cheques sin cobrar del tal Ethan porque decide no contarle a nadie del cuerpo ya que Julia la abogada les dijo que si la policía encontraba algo raro podrían quitarle la casa y todas las cosas anulando el testamento y Katie con Adam no querían arriscarse a que nadie se enterase de los diamantes claramente robados y pudieran de alguna forma saber del dinero efectivo que tomaron de Leonard y nunca le contaron a nadie esa noche Katie despierta por ruidos viendo a Adam de pie en la puerta de la habitación con una pistola en mano diciendo que escuchó pasos y ve a un tipo subiendo las escaleras así que ahí cuando el hombre está lo suficientemente cerca Adam abre la puerta de golpe y le grita sorprendiéndolo pero se dan cuenta de que era el ex jefe de Katie quien por la sorpresa tropieza y cae escalera abajo muriendo mientras la policía interroga a Adam la detective Chesler habla con Katie y le dice medio un secreto que cree que nada de eso es culpa suya pero sospecha de Adam la detective dice que es raro que todo vaya bien pero justo después de que llegó Adam a trabajar Leonard murió dice también que sospecha porque Katie había dicho que Leonard no dejó testamento su voluntad era ser cremado y luego de que lo cremaron apareció la nada un testamento que decía que todo quedaba para Katie y que por lo mismo al estar Leonard cremado ya no podían hacerle pruebas al cuerpo para saber si murió de forma natural o no y para peor la detective dice que investigó bien y se dio cuenta de que el tipo que asaltó el restaurante donde trabajaba Katie era conserje de la universidad a la que asistía Adam en ese entonces lo cual sí podía ser una gran coincidencia pero también podría no serlo al otro día Katie va con Julia la abogada porque era la única a la que confiaba ya que se suponía que Julia iba a ayudarla en esa transición de tomar posesión de los bienes de Leonard y le cuenta que la detective Chesler sospecha de Adam y todo lo que ha estado pasando y Julia le dice que si la policía sospechaba de Adam harán lo que sea para revisar la casa y si encuentran cualquier cosa que sea motivo para creer que Adam mató a Leonard entonces Katie aunque sea inocente se quedará sin nada y Adam obviamente acabará preso Katie le hace prometer a Julia que no dirá nada y la lleva al banco a mostrarle el dinero que encontraron en casa de Leonard y del cual nunca informaron a nadie pero al abrir la caja fuerte esa estaba vacía así que Katie le cuenta a Julia que ahí supuestamente habían cerca de 100 mil dólares que Adam tuvo que tomar porque solo ellos dos tenían acceso y también le cuenta que encontraron unos diamantes en la casa que Adam tenía y Julia reacciona diciendo que seguramente Adam sacó el dinero porque tenía planeado fugarse sin ella pero con el dinero y los diamantes y culparla de todo así que Katie tenía que volver ahora mismo a su casa y detenerlo mientras ella Julia intentaba distraer a la detective Chessler para que no consiga rápido alguna orden de revisar la casa en paralelo a eso un detective llama a la detective de Chessler hasta un callejón ya que encontraron un cadáver y cuando Chessler pregunta que tiene que ver con ella eso el detective le dice que el cadáver ya muy viejo estaba junto a una mochila que en su interior tenía un recibo de una lavandería a nombre de un tipo implicado en un caso suyo básicamente el idiota de Adam tiró a la basura el cuerpo de Ethan y ahora este detective lo encontró y vio un recibo de lavandería a nombre de Leonard el cual seguramente se debió a algún mandado que Leonard le mandó a hacer a Ethan mientras trabajaba para él cuando Katie llega a su casa se encuentra con Adam empacando para escapar y Katie le pregunta si acaso pensaba abandonarla pero él le dice que no entonces Katie pregunta por qué se había inaugurado y por qué sacó todo el dinero del banco sin decirle nada a ella y ahí Adam cuenta que estuvo investigando a Mickey Hayden el corredor de bienes raíces ya que encontraba extraño que fuese tan insistente con comprar esta casa resultó que Mickey Hayden nunca fue un corredor de propiedades y en cambio era un criminal que acababa de salir de la cárcel en donde estuvo condenado por dos años esto por haber robado diamantes de una joyería pero la cosa no quedaba ahí Mickey actuó con un cómplice que fue el que se llevó los diamantes y el cual en el robo le disparó pero que la policía nunca pudo encontrar así que como había un criminal que los perseguía o sea Hayden buscando unos diamantes robados y ellos no podían hacer nada porque si avisaban a la policía perderían la casa el dinero y todo Adam decidió que lo mejor era que escaparan ahora mismo él y Katie y por eso sacó el dinero del banco y estaba empacando además Adam comenta que le resultaba tonto que Mickey Hayden se haya presentado a Katie así como Mickey Hayden su nombre real sabiendo que si Katie lo investigaba pues sabría enseguida que estuvo en un robo y no era un corredor de propiedades Adam decide darse un baño antes de salir y Katie sale de la habitación para llamar medio escondidas a Julia y decirle que Adam no la quería abandonar como ellas sospechaban pero ahí Hayden sorprende a Katie tomándola de Ren y le grita a Adam para que salga y le diga dónde están los diamantes Hayden y Adam terminan valiéndose el uno al otro muriendo los dos y con su último aliento Adam le susurra a Katie la palabra jardín justo ahí Julia llega y Katie le dice que ya entiende lo que pasó Leonard le dijo una noche a Katie que solía sentir pasos por la casa pero nunca atrapó a nadie y ahora Katie sabía que el de los pasos era Hayden buscando los diamantes y que seguramente una de esas noches revisando la casa Hayden debió encontrar las medicinas de Leonard y el cuaderno donde Katie las anotaba cambiándolas para darle a Leonard una sobredosis y matarlo aunque según Katie eso todavía no explicaba por qué Hayden le disparó a Ethan en el robo aquí viene el giro final Julia dice que Hayden en realidad era un idiota esta cuenta que Hayden quiso traicionar a Ethan en el robo para quedarse él con todo el botín de los diamantes de 3 millones de dólares y por eso le disparó pero así todo Ethan se quedó con los diamantes y Hayden terminó en la cárcel y sí el hecho de que Julia diga que Hayden era un idiota explica por qué fue tan tonto para usar su nombre real frente a Katie como dijo Adam Katie queda como hey 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 serena morena y le dice a Julia que ella nunca le mencionó que los diamantes estaban avalados en 3 millones de dólares así que cómo lo sabía y Julia revela que ella sabe todo porque en realidad era cómplice de Hayden Julia cuenta que ella trabajaba como abogada pública y fue ahí que se le terminó asignando el caso de Hayden y de esa forma se conocieron al saber su historia Julia acordó hacer que a Hayden le bajaran su condena a solo 2 años si luego al salir de la cárcel ambos recuperaban los diamantes y repartían las ganancias así que mientras Hayden cumplía condena Julia intentó ubicar a Ethan enterándose de que trabajaba para Leonard como jardinero aunque nunca lo pudo encontrar y obvio eso fue porque murió en una habitación secreta Katie le pregunta a Julia si acaso fue parte de su plan matar a Leonard pero Julia dice que no que en realidad la idea era que cada vez que podía Hayden revisara la casa escondidas intentando buscar los diamantes pero según Julia como Hayden era tonto e impaciente decidió por su cuenta matar a Leonard de una sobredosis y así poder revisar la casa tranquilo por lo cual Julia que decía no ser tonta como Hayden se inventó lo de testamento de Leonard dejando todo a Katie para encubrir a Hayden haciendo sospechar a la policía de Katie y Adam a los cuales mágicamente como mencionó Chesler en algún momento parecía que todo les caía del cielo Julia amenaza con su pistola a Katie preguntándole donde están los diamantes ya que necesitaba tomarlos antes de que la policía llegase pero Katie le dice que no sabe que Adam los escondió y ahora estaba muerto justo ahí llega Chesler y en otro duelo a lo viejo oeste asesina a Julia de disparos salvando a Katie y acabando con todo la película da un salto de 4 meses y vemos a Katie embarazada de Adam quien es visitada por la detective Chesler para contarle que el caso se cerró y que como acusados quedaron Hayden y Julia así que el hijo de Katie cuando naciera no tendría un padre criminal porque Adam quedó absuelto de todo y también le dice que a pesar de que revisaron la casa varias veces nunca encontró los diamantes y Katie dice que aunque le encantaría ayudarla y decirle dónde están los diamantes ella no lo sabe pero le agradece por todo y cuando Chesler se marcha y Katie entra a su casa la regadera del jardín moja un poco de tierra junto a un árbol y terminan apareciendo los diamantes dando a entender que la próxima vez que Katie salga al jardín los encontrará y con eso se cierra todo al comienzo del video yo dije que a pesar de que la película lanza un montón de cortinas de humo yo siempre desde un inicio estuve con mi sospechosa Hayden y al final él terminó siendo el asesino así que dejando un poco de lado todo ese tema del final obvio y predecible voy a explicar un poco más de estas cortinas de humo y otras situaciones que pudieron no haber quedado muy claras primero el final en sí sinceramente yo estaba seguro desde que murió Loner que Hayden era el asesino quizás la sorpresa fue que Julia estuviese metida en eso pero ni tan sorpresa aunque explicando bien todo Hayden robó con Ethan los diamantes y luego Hayden traicionó a Ethan y le disparó haciendo que este muriera solo en la casa de Leonard desangrado por el disparo si te preguntas por qué Ethan nunca cobró los cheques y trabajaba de jardinero para Leonard esto fue porque obviamente nadie sospecharía de un jardinero todo random al momento de buscar a un ladrón de diamantes y nunca cobró los cheques porque si lo hacía era más fácil que fuese rastreado porque su nombre quedaría en los registros del banco y de todas formas el dinero de los cheques no se comparaba a los 3 millones de dólares que obtendría por los diamantes sobre las cortinas de humo obviamente son todos esos intentos de la película por llevarnos a pensar algo que al final no era cierto y así sorprendernos como por ejemplo Adam durante toda la película se nos hace sospechar de él de que traicionara a Katie y todo pero en realidad el tipo solo era codicioso aunque no un asesino y si bien estudiaba en la misma universidad donde trabajaba el ladrón del asalto al restaurante como bien dijo Chesler eso podría ser una gran casualidad y así fue de hecho la misma Chesler dice que esa universidad es tan grande que puede que Adam y el tipo aun cuando acudían ahí uno por estudio y el otro por trabajo nunca se hayan conocido otra cortina de humo aunque menos persistente en la película es la idea de que Leonard mató a Ethan para quedarse con los diamantes pero eso apenas Katie lo menciona como posibilidad ella misma lo descarta porque como tendría sentido si los diamantes llevaban años ahí con el cadáver de Ethan así que sí Leonard era inocente pero y aquí viene lo que no me deja dormir por las noches ¿de dónde viene el dinero de Leonard? ya que lo cierto es que la película nunca explica esto Adam dice que quizás es solo dinero que fue juntando a través de los años pero queda la duda de si Leonard no escondía algo puesto que Katie le dijo que nunca tuvo esposa y aparentemente eso era una mentira así que si bien como digo la película nunca lo contesta una posibilidad es que de hecho Leonard se haya tenido una esposa y esta murió en ese accidente de tránsito las razones para que Leonard esconda esa relación podrían ser uno simplemente no mencionarla porque es un triste recuerdo o dos quizás fue por su mujer que obtuvo los 100 mil dólares y sabía que si contaba de esta podrían enterarse de que obtuvo mucho dinero y lo tenía guardado y eso lo hacía una potencial víctima de algún criminal ahora ¿cómo se obtiene dinero con la muerte de una mujer y siendo todavía inocente? pues tal vez Leonard cobra algún seguro que su esposa tenía una herencia o qué sé yo como dije la película nunca le responde y es que de hecho pausa la película para leer el periódico y solo dice que la policía y bomberos recibieron una llamada y al llegar encontraron un auto en llamas y a algunos metros un cuerpo tendido en el camino así que nunca se explica y la última gran duda que queda es por qué carajos al final final Katie se queda a vivir en la casa de Leonard si sabemos que el testamento que la acreditaba como dueña era falso y fue creado por Julia una abogada que resultó criminal y lo hizo solo para encubrir delitos de su compañero en este crimen o sea Hayden y esa respuesta probablemente la tengan los propios Julia y Hayden Hayden en un momento se medio burla de Katie diciéndole que hasta él podría hacer un testamento en nombre de una tía suya y decir que Leonard le dejó todo porque como Leonard no tenía parientes nadie tendría interés en verificar bien el testamento y en el final Julia dice básicamente lo mismo esta dice que si bien el testamento es falso como Leonard no tenía parientes nadie estaría interesado en investigarlo más a fondo y fue por eso mismo que cuando Hayden impaciente mató a Leonard ella hizo ese testamento como solución uno porque nadie sospecharía de este y dos porque dejándole todo a Katie ella y Adam serían los primeros en la lista de la policía si algo olía extraño ya que serían los que aparentemente tendrían mayor beneficio de la muerte de Leonard y eso porque la policía no sabía que los diamantes estaban ahí es probable entonces que Chester haya dicho como a quien le hace daño que una joven que perdió a su marido y ahora carga con un bebé se quede con una casa que nadie reclamará igualmente y por eso se quedó callada sobre lo falso del testamento y encubrió todo aunque así y todo sigo encontrando estúpido que literalmente antes de morir Adam le dijo a Katie jardín dando a entender de que ahí estaban los diamantes y luego Katie se hace la yo no sé nada o sea que esta sorda y Chester dice que la policía revisó la casa unas 6 veces y nadie pilló nada si los diamantes ni siquiera estaban muy enterrados pero bueno es lo que es supongo así que amigos terminamos con este video recordándote suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones si lo que quieres es votar en mis encuestas para ver cuál será mi próximo final explicado eso lo puedes hacer en mi instagram que es arroba viverrios p y si quieres seguir mi stream eso lo puedes hacer en sonbite1 que es el twitch y ambos junto al instagram están saliendo aquí en el micrófono terminado con todo esto amigos un abrazo y nos vemos en la próxima un abrazo